...cosas negativas que las hay y hay que disminuirlas, pero acerca del trabajo contundente que venimos trabajando todos nosotros, muy poco dicen. En Colombia y en México, por poner un ejemplo, el índice de criminalidad es quizás más elevado que en Perú, sin embargo, los medios de comunicación de acá hacen ver lo contrario. Estas declaraciones brindadas por el ministro del Interior, Víctor Torres, siguen generando reacciones, toda vez que parecen menospreciar el grado de violencia que vivimos en nuestro país, en tiempos de extorsiones y muertes por encargo. Una suerte de normalización de la criminalidad bajo el argumento de que en otras partes está peor, y eso en realidad no es una manera profesional de encarar el problema. Esta es la opinión de Ricardo Valdés, exministro del Interior respecto de la criminalidad y la estadística que él conoce. En diciembre del 2022, una cuarta parte de Lima ya había, digamos, sido víctima de un robo, de un delito. Y en menos de un año a esto se había disparado y un tercio de la producción de Lima ya había sido víctima de un delito. Este jueves, en una reunión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Premier Alberto Otaro la respaldó al titular del Interior, Víctor Torres, sin embargo destacó la importancia de la crítica periodística. Yo debo reiterar el pleno de absoluto respeto al gobierno de la presidenta Boluarte por la libertad de prensa, por la defensa de contenido crítico o no crítico respecto a los reportajes e informes que realiza la prensa. A veces decimos que es demasiado crítica con el gobierno, pero es preferible una prensa crítica a una prensa que no sea independiente. En 2023, el Premier nos hizo a todos los peruanos la promesa de expulsar del país a criminales extranjeros capturados. Sin embargo, esta mañana al preguntarle sobre esta medida y su trabajo con estadísticas, no nos supo esclarecer. Nosotros estamos trabajando de manera, yo le digo, de repente demasiado silenciosa, pero creo que este problema está de manera paulatina, tornándose una situación a la que queremos arribar para evitar que las bandas de extorsionadores, los delincuentes, los sicarios de origen extranjero puedan ser apresados y en todo caso conducidos a su país de la manera más breve y puntual. No hay una cifra de expulsados, perdón. No, las cifras las tienen en emigraciones, en este momento no tengo las cifras, pero sí, se ha reducido ostensiblemente el número de extranjeros ilegales, que es el objetivo que buscábamos con la expedición del decreto legislativo. Para Ricardo Valdés, las cifras de capturados versus los procesados judiciales son preocupantes. A mí me parece que el ministro de Interior debe decirnos qué va a hacer con respecto a las declaraciones que ha dado el comandante general de la policía el día domingo en un programa dominical. Él ha dicho que hay más de 205 mil o 207 mil casos que han sido capturados por la policía, delincuentes capturados por la policía en flagrancia. Es decir, prácticamente habiendo cometido el delito. 207 mil casos, o sea, 207 mil delincuentes. Y que, lamentablemente, ni 5 mil han sido procesados por el sistema de justicia. Vivimos épocas difíciles con la delincuencia y desde el gobierno. Esperamos que las estrategias de comunicación sean más eficientes.